Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de su canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a aprender a habilitar todas las macros que se puedan ejecutar en Excel de manera automática bien esto en que te va a ayudar cuando tú abres un archivo lo primero que te salta es una advertencia de seguridad y luego nosotros tenemos que habilitar esa macro no para evitarse este procedimiento de activar o habilitar todas las macros de cualquier hoja en Excel nosotros podemos realizar una configuración bien pero esto tiene una pequeña desventaja ahora les voy a explicar pero cómo podemos habilitar todas las macros de manera automática miren vamos a ir acá la pestaña archivo pestaña archivo de nuestro Excel un clic y en la parte inferior izquierda vamos a ir a opciones ok un clic acá en opciones y les va a saltar esta ventanita que muchas veces lo hemos visto no le vamos a dar un clic acá en la parte izquierda lateral donde están las opciones vamos a ir a centro de confianza ok al último acá centro de confianza un clic acá a la mano derecha miren acá dice centro de confianza de confianza de microsoft existe esta opción que dice configuración del centro de confianza un clic acá y les va a saltar otra ventanita la que estamos observando en la parte izquierda miren acá vamos a dar un clic donde dice configuración de macros miren a la derecha acá a la derecha quiero que observen que dice configuración de macros deshabilitar las macros sin notificación deshabilitar las macros con notificación para mí sería la forma correcta que esta opción está habilitada porque nosotros no conocemos qué código pueda tener la macro que estás abriendo bien pero si tú sabes y reconoces el archivo que no tiene un código malicioso entonces para que se abra de manera automática teníamos tendríamos que darle donde dice habilitar todas las macros miren acá te dice también no recomendado se puede ejecutar un código potencialmente peligroso ven pero con esta opción que dice habilitar todas las macros de vba de manera automática ya no te va a salir esa advertencia ok ya va a estar habilitado todos se podría decir las macros de este libro bien le damos un clic acá nuevamente habilitar todas las macros le damos en aceptar le damos en aceptar y eso prácticamente sería todo no después si ahora abres este mismo archivo con una macro y ya no te va a pedir que lo habilites porque de manera automática ya está configurada para que todas las macros se ejecuten automáticamente bien y eso sería todo si tienes alguna pregunta alguna duda puedes comentar este mismo vídeo para ello responder bien nos vamos a quedar hasta aquí y nos vemos hasta la próxima y